Juegos prohibidos por Dios parte 4 La sombra del niño. ¿Alguna vez has deseado algo con todas tus fuerzas? ¿Algo por lo que te atreverías a poner tu vida en riesgo? Si es así estás en el sitio indicado. Para jugar a la sombra del niño necesitarás una pelota, papel, lápiz y un teléfono. Cuando el sol esté poniéndose tendrás acercarte al parque más cercano que encuentres y una vez allí deja el balón encima del tobogán. Deberás esperar mínimo hasta medianoche, así que asegúrate de haber comido algo e ir descansado. Una vez llegue la medianoche deberás evitar mirar en la dirección donde está el balón o él no aparecerá. Deberás fijar la vista en la parte del final del tobogán hasta que veas que el balón rueda hasta bajar por el tobogán. Sabrás que no ha sido el viento porque oirás que él se ríe. En ese momento tendrás taparte los ojos y contar hasta que él vuelva a reír. Si ya has contado hasta 100 y aún no lo escuchas vete, él no quiere jugar hoy. Normalmente a los 10 segundos oirás la risa. Abre los ojos. Aparecerás delante de la entrada del parque, y delante de ti habrá un bosque que no estaba antes, no te asustes y sigue adelante. Al rato de caminar deberás haberte encontrado balones por el camino. Ignóralos hasta que no encuentres el tuyo. Cuando estés seguro de que el balón que hay en el suelo es tuyo, cógelo. Debajo tendrá un número que deberás apuntar en tu papel. Si en algún momento de la prueba oyes un llanto, corre así a la salida. Le has hecho llorar y si te... Gracias.